Llegó el momento de la colaboración de Joaquín Díazid, ya estamos en diciembre, ya estamos sintiendo la cercanía de las posadas, de la Navidad, del Año Nuevo, y bueno, esas celebraciones obliga, obliga, disfrutarlas con un buen vino. Mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos Martín, encantado de la vida estar acá, como siempre. Sí, efectivamente, y hoy quiero hablar de los vinos que para mi gusto son mal juzgados, porque siempre los utilizamos precisamente como en estas fechas, precisamente para celebrar, ya porque fue el cumpleaños, o el aniversario, o porque estamos en Navidad, o en Año Nuevo, principalmente es cuando más se ocupan, de los vinos espumosos. Hoy vamos a hablar de los vinos espumosos. ¿Cómo se hacen los vinos espumosos? Hay dos formas de hacer vino espumoso. Estas burbujitas que vemos nosotros cuando nos servimos en una copa, llevan todo un proceso atrás, ¿sí? Me voy un poco a lo básico, la fermentación, ¿qué es la fermentación? La fermentación son la conversión química de las levaduras que comen azúcar y producen gas carbónico, ¿sales? Entonces, esas burbujitas es el gas carbónico. Si yo tengo un tanque de fermentación de un vino tranquilo, destapado, pues esas burbujitas se van a ir, no se van a quedar en el vino. Si yo ese tanque lo cierro, pues esas burbujitas no van a salir, se van a quedar dentro del vino. A ese método se le llama el método de gran vas o gran tanque. Eso significa que de esas burbujitas se van a integrar a nuestro vino, ¿va? Y por eso a la hora de descorcharlo o de beberlo, pues vamos a tener esas burbujitas y esa sensación de picorcito que nos deja todos los vinos espumosos. Para yo elaborar estos vinos en gran vas o en gran tanque, solamente requiero de 21 días, de 21 a 25 días, no más. Esas burbujas que van a pasar van a ser burbujas más grandes. Van a ser burbujas estilo asti, los astis, estilo los lambruscos, que se hacen en este método de gran vas o gran tanque, que son burbujas muy grandes. No son pequeñitas como las tendríamos en un champán o las tendríamos en un cava. Para el método de champán o gran cava, se tiene que hacer la segunda fermentación alcohólica en la botella, directamente en la botella. Y para eso pasan mínimo nueve meses. Por eso son más caros también que un asti, que un lambrusco, un cava o un champán son mucho más caros. Precisamente por toda esta labor y todo este tiempo que tiene que pasar durante y dentro de la bodega para salir al mercado. Pero estas burbujitas van a ser mucho más pequeñas, mucho más constantes y en boca mucho más sabrosas para mi gusto. ¿No? Más finas. Ya depende, mucho más finas. Mucho más agradables a la hora de probarlas. Entonces son los dos métodos, el método de gran vaso, gran tanque, que dura 21 días, o el método de champán o tradicional, que pasan por lo menos nueve meses en botella. ¿Sí? Y luego, aparte de eso, viene todo un proceso en este método de champán o tradicional, que se llama el famoso de huelle. Yo voy a poner mi botella, voy a agachar un tantito. Imagínense que esto es una botella de champán. Yo lo que hago es, tengo un vino base al cual le voy a agregar lo que llamamos nosotros licor de tiraje, que es un vino base el cual está compuesto de azúcar residual, levaduras y lo tapo. Y le voy a poner una corcholata textual, como las de refresco normal o de cerveza, así. Una vil corcholata, tal cual. Y lo voy a poner en rima, o sea, en posición horizontal. Ahí van a pasar aproximadamente los nueve meses en rima. Todo este proceso de fermentación o segunda fermentación dentro de la botella va a llegar a producir sedimentos. Estos sedimentos van a quedarse en la parte de acá abajo de la botella. Posteriormente, de los nueve meses, yo voy a agarrar mi botella y la voy a meter en un pupitre que se llama. Pupitre es una tabla con agujeritos donde yo empotro así la botella. Y esta botella, ¿qué es lo que va a pasar? Yo la voy a ir inclinando y girando un octavo de botella todos los días. Hasta que haga esto. Hasta que quede completamente en posición vertical. ¿Para qué hago esto? Para que todos estos sedimentos caigan a la boca o al cuello de la botella. Posteriormente, este cuello de la botella yo lo congelo con nitrógeno líquido. Se congela esto. Yo ya puedo voltear la botella y la destapo tal cual. Como tiene presión y estas burbujas están presionando esto, saca precisamente toda la impureza del vino y queda obviamente medio vacía esta botella. De ahí es donde viene el relleno de la botella y ese es el que nos da la clasificación de los vinos espumosos. Se llama licor de expedición. Este licor de expedición, ¿qué es? Si es del mismo vino espumoso de otra botella, yo lo relleno, voy a tener los que llamamos nosotros el Brut Nature. Es muy seco, muy seco. El licor de expedición llega a tener cierto grado de azúcar residual y en base a esa azúcar residual es el nombre que van teniendo los vinos espumosos. Si yo lo relleno de la misma botella, es un Brut Nature. Si yo lo relleno con ese licor de expedición que tenga entre 5 y 10 gramos de azúcar residual por litro, voy a tener un Brut. De 15 a 20 gramos de azúcar residual por litro voy a tener un semiseco. De más de 30 gramos de azúcar residual voy a tener un semidulce. Y más de 50 gramos de azúcar residual voy a tener un vino espumoso dulce. ¿El asti? El asti podría ser un vino, es más de 50 gramos. Los lambrusjos no, los lambrusjos sí andan alrededor de los 30 gramos aproximadamente de azúcar residual. Nada más para que se den idea de lo que es esto, un sobrecito de esos que le echamos al café tiene más o menos 10 gramos de azúcar. Ahora imagínense 50 gramos, imagínense echarle 50 sobrecitos de azúcar. ¿Sí? Ni a un litro de agua le pones tanto. Obviamente al vino no se le agrega el azúcar. Este es azúcar residual del mismo jugo o mosto del vino, de la uva. Es natural, ¿sí? Es natural. Pero eso hace que precisamente sean las clasificaciones de los vinos. Entonces, pues estas navidades, estas posadas, estos brindis que vamos a tener a partir de ya, porque ya están ya, pues por favor, celébrelo con un buen vino espumoso. Vale mucho la pena que los prueben. Aunque ya saben lo que se van a meter de azúcar. Eso sí. Para eso tú compras un Brut o un Brut Natur que no tiene casi azúcar. Oye, la sidra. La sidra, por ejemplo, es también un espumoso. Se hace regularmente. Dependiendo también, pueden hacerlo con el método tradicional, que se hace la segunda fermentación de la sidra en botella o en tanque de fermentación en gran base. Y sí, también tiene mucha azúcar, desde luego puede tener mucha azúcar. Ahí depende del maestro bodeguero de la sidra. Si la quiere hacer realmente seca, va a dejar que se siga fermentando y esas levaduras se terminen de comer todo el azúcar y haga una sidra seca. O como las que consumimos mucho, las de Cholula, Zacatlán, Esperanza, que las pueden hacer dulcesonas. Pero ahí depende de cada bodega, de cada... De ahí viene la blanca o la rosada. La rosada, mil cosas. Muy bien. Mil cosas. Pues a celebrar ya. Estamos en Franco Camino rumbo a... En la recta final del Guadalupe Reyes. Viviéndolo intensamente. Intensamente. Muy bien, Joaquín, muchas gracias. Tarea, un vino espumoso. ¿Con qué? Para brindar nada más ahorita. ¿Nomás así? Nada más ahorita, sí. Pero si hay que ponerle algo de... Si hay que ponerle algo... Para mí, por ejemplo, vinos espumosos. Si vamos a comer un cava o un champán con un buen paté. Si va a ser una sidra, si va a ser un asti, si va a ser algo así, un buen fondue de chocolate. Con frutas. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno. Eso de tarea. Esa tarea. Esa tarea está muy buena. Que estoy bien acompañados, por favor, el fondue de chocolate. Vale la pena tener un... Porque a donde se caiga tantito hay que recogerlo. Claro. Eso es. Eso sí. Bueno. Gracias, Joaquín. Gracias. Gracias. Gracias.